Hay que pasar la vida siempre alegre Después que uno se muere de que vale Hay que gozar de todos los placeres Cuando uno va a morir nadie lo sabe Como la vida es corta yo la vivo Y gozo con el vino y las mujeres He de pasar mi vida siempre alegre Ay, lola, 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 lola Ay, lola, 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 lola Siempre alegre Ay, lola, 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 siempre alegre No quiero que me llores cuando muera Si tienes que llorar, llórame en vida Así yo puedo ver si hay quien me quiera O quien me va engañando con mentiras Yo tengo mil amores en mi vida Siempre vivo encantado en los placeres He de pasar mi vida siempre alegre Ay, lola, 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 siempre alegre ¡Ah! ¡Pelola! 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 ¡Siempre alegre! Yo he de subir al cielo cuando muera A llevarle a San Pedro un regalito Que me deje salir cuando yo quiera A darme por la tierra un paseíto Yo quiero aparecer donde no esperen Yo no quiero alejarme de este mundo Y hasta después de muerto siempre alegre ¡Ay! ¡Lole! ¡Lola! ¡Ay! ¡Lole! ¡Lola! ¡Lole! ¡Lola! ¡Ay! ¡Lelola! ¡Lole! ¡Lola! ¡Lole! ¡Lola! ¡Lole! ¡Lola! ¡Siempre alegre! ¡Ah! ¡Lole! ¡Lola! ¡Lole! ¡Lola! ¡Lole! ¡Lola! ¡Siempre alegre! ¡Oye! ¡Vive la vida! ¡Mira que se va y no vuelve! Dicen que después de muerto no vuelve Y si no lo encarno na' Ah, vive la vida Mira que se va y no vuelve Con tanta cosa buena que le diste al mundo señor No, 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 todavía no me lleve Vive la vida Mira que se va y no vuelve Bohemio soy de corazón Amo yo esta vida con loca pasión Vive la vida Mira que se va y no vuelve Vive la vida Mira que se va y no vuelve Todo, todo, todo tiene su final, ya lo sé Solo lo que pido es un poquito más Vive la vida Mira que se va y no vuelve Yo no quiero, yo no quiero llanto en mi velorio El día que me muera que me encierren Jondo, jondo, jondo Vive la vida Mira que se va y no vuelve Goza, goza, goza todo lo que tienes Los buitres siempre vienen a arrasar con lo que dejes Vive la vida Mira que se va y no vuelve Aprende a reír Aprende a gozar No voy a durarte la vida entera Vive la vida Vive la vida Gozala No voy a durarte la vida Gracias por ver el video